Hola familia, bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptil House. Hacía tiempo que no nos veíamos y hoy os quiero enseñar una cosita que está aquí debajo y es que estamos redecorando el terrario de nuestras ex-pilotas. Vamos a juntar al macho y a la hembra. No creo que hagan nada, sinceramente ojalá sí, pero bueno voy a enseñaros los cambios que hemos hecho y vamos a ver cómo las metemos. Y aquí lo tenéis, todavía no lo hemos acabado, aún vamos a poner una suculenta más que tenemos aquí debajo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos decidido utilizar Sansevierias para plantarlo. ¿Por qué? Pues porque resisten muy bien condiciones de poca humedad y se adaptan muy bien a temperaturas altas y que son ideales para utilizar en terrarios áridos, bosque seco o como queráis. Además, al ser plantas de interior no necesitan una luz excesivamente especial. Nosotros tenemos algunos LEDs ahí arriba, una solar que es el punto de asolamiento de 35 vatios que va perfecta y con esas rocas es lo único que hemos modificado un poco esas rocas, esa zona de asolamiento. Estoy bajándole luz para que lo podáis ver bien. Y el sustrato, nosotros qué es lo que hacemos porque mucha gente se pregunta si se pueden hacer terrarios bioactivos en terrarios áridos o secos. Pues voy a bajar aquí debajo, a ver, vamos a dar luz y es que está el reflejo y no consigo que lo veáis, pero bueno, si diéramos mucha luz y se viera bien, os diría que la mitad de este sustrato es tierra y la otra mitad, en este caso, yo he utilizado piedra volcánica. De esta manera, todo lo que son los organismos de trívoro se quedan en esa capa inferior. Además, hemos dejado este hueco de aquí, todo esto que es donde va la bandeja con agua, cerámica en este caso, que además permite un poco la transpiración del agua. Entonces, ¿qué sucede? Que justo esa zona mantiene una humedad muy buena debajo y es perfecta para los isópodos, cochinillas o cualquier cosa que pongáis. Así que nada, vamos a acabar de poner esta que tenemos aquí y continuamos. Continuamos. Vamos a apartar un poco de esta piedra, de la volcánica, y debajo tenemos la capita. Además, es un sustrato muy bueno justo para estos cactus. ¿Ves toda la tierra? Acércate, Clara. Aquí, graba la tierra. Eso es, perfecto. Y aquí, como veis, tenemos nuestra buena capa de piedra y todo esto es el sustrato, que es donde va a ir la suculenta que nos falta. Y ahora lo cubrimos todo con la piedra volcánica, que además, como pesa, va a servir para que las serpientes tampoco puedan moverlo con facilidad. Y ahora sí que sí, ya lo tendríamos, como veis en pantalla. No hemos puesto muchas plantas, todo sansevierias, no lo hemos dicho, pero todas las plantas las podéis comprar aquí debajo, en plantasparaterrarios.com. Todo esto son sansevierias, y luego tenéis diferentes suculentas, si quieras que nos dan una apariencia bonita y diferente. En este hueco que veis justo aquí en el centro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, colocar la bandeja con agua, que se va a quedar ahí, y va a quedar tal que así. Así que nada, vamos a echar agua, vamos a poner los cristales, y vamos a meter a las reinas. Y ahora sí que lo tenemos, hemos puesto los cristales que nos faltaban, y las dos ramas que teníamos antes las hemos colocado de esta manera. Si quieren, trepar un poquito y descansar ahí arriba sin problema. Y allí detrás, hemos colocado esa percha, ¿vale? Voy a abrir aquí. Hemos colocado esa percha, dejando hueco para que puedan descansar ahí dentro, que les encanta ese tronco, ese corcho hueco. Y aparte, como veis, esa rama recorriendo toda la zona alta también del terrario. A ver, pondremos algo más en esa zona, y vamos a meter algunos puntos de luz más. Pero bueno, así se van a quedar, vamos a meterlas. Pues aquí tenéis a la hembra, que hacía un montón de tiempo que no la veíais, y está espectacular. Si recordáis, es mucho más clarita que el macho. Son localidades puras, diamantinas, alucinantes. Así que esta va hoy dentro. Yo creo que le hemos montado un buen terrano. Y este que tenéis aquí es el machito. Así que a ver qué tal. Como veis, es mucho más pequeño que ella. Pero bueno, ya os digo que con estas hemos respetado muchísimo los ritmos de alimentación. Así que nada, fijaros. Ya están explorando los nuevos elementos. Y aquí se van a quedar terrario bioactivo para Morelias, es pilota, es pilota. Un fuerte abrazo, bicheros y bicheras. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!